¿En esa dimensión ayuda? ¿Le parece que esto va a representar algún cambio? Fíjense, acá hay algunos que hablan de la herida abierta, de la guerra del Pacífico. Ya pasó, ya. La herida abierta la tengo yo de la venta de armas siendo país garante, que es el año 95. La herida abierta la tengo yo de todos los gestos que han estado haciendo antes del fallo. La herida abierta la voy a mantener yo si ellos me van a decir que la aplicación es gradual. Eso me va a mantener la herida abierta porque me hacen recordar. ¿Quién nos hace recordar la guerra del Pacífico? Que te demore después de 70 años sin implementar el tratado, ¿no? Porque si el tratado lo hubieran cerrado los chilenos hace 50 años, 60 años, ya nadie hablaría. ¿Pero por qué se habla? Porque sigue todavía ellos con el muelle, con el chinchorro, un alcalde loquito agarrado en la parte superior ha hecho una carretera y el otro ha hecho un centro habitacional, un complejo habitacional. Entonces, ¿por qué no cerramos eso? Porque ellos no quieren cerrarlo, me imagino. ¿Y el huáscar además? ¿Para qué? No, el huáscar, olvides, yo, de acuerdo a lo que he escuchado de la tradición de los marinos, eso de que te lo devuelvan, eso no tiene nada que ver porque si lo devuelven, los marinos han dicho que lo hundirían en alta mar, porque es parte de las tradiciones. O sea, olvidenme del huáscar. Eso ya lo tiene, ya lo tiene. Son símbolos, ¿no? Es un símbolo, ya pues, que vamos. Pero los únicos que recuerdan la guerra del Pacífico son ellos. Ellos son los únicos que recuerdan la guerra del Pacífico. Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo de la venta de armas en pleno conflicto del Senado, 1995. Esa es una memoria fresca, ¿no? Que tu vecino le vende armas a otro para que mate a tus hijos. Yo no podría hacer negocio con ellos, ¿ah? Yo no podría hacer negocio. ¿Tú harías negocio con tu vecino que le vende un arma para que mate a tu hijo? No. Y después te dice, pero, si el negocio no va bien, eso es lo que nos sucedió, ¿no? Por ejemplo, eso. Entonces, los únicos que... Fíjate, acá en el Perú, uno que otro, pero nosotros, nosotros miramos para adelante. Nosotros esperamos de que esta ejecución no sea gradual, que esta ejecución sea inmediata. Bien. General, el tiempo nos ha vencido. Gracias nuevamente por haber venido esta mañana.